Gracias, presidenta. Sinceramente, y al hilo de lo que se ha comentado en las anteriores intervenciones, me produce bastante sorpresa leer esta iniciativa del Partido Popular, a primera vista muy bien intencionada, pero de facto, o por lo menos es la sensación que a mí me da, superficial y vacía, y parece que simplemente para cubrir expediente. Resulta llamativo también que el Partido Popular presente hoy dos peneles relativas a la conciliación y a su facilitación, y hace pocos días no votaran a favor de una iniciativa muy concreta que nos permitiría dar grandes pasos en este sentido, como son los permisos iguales, intransferibles y remunerados al 100%. Invitamos al Partido Popular a que empiece ya a trabajar para hacer efectivas las medidas contenidas en la misma si de verdad quieren que avancemos en este sentido, porque actualmente un 80% de las mujeres tienen problemas para conciliar y el 88% de las empresas definen totalmente el horario de sus trabajadoras. La práctica totalidad de las empresas españolas son pymes y, por tanto, no tienen la obligación de elaborar planes de igualdad. Tras nueve años de aprobación de la ley de igualdad, creo que va llegando el momento de dar más pasos, como por ejemplo Caminar hace que todas estas empresas tengan la obligación de tener un plan de igualdad. En principio votaremos a favor, porque no estamos en contra de las buenas intenciones, aunque parezca que van a quedarse simplemente en eso. Pero, señorías, la conciliación y los cuidados conciernen a toda la sociedad, no solo a las mujeres. Legislemos entonces para que el conjunto de la sociedad se responsabilice de los mismos y no caigan sobre las espaldas de las mujeres, aumentando servicios de atención y cuidados. Y legislemos para que las mujeres no tengamos que elegir entre ser madres, entre tener un futuro familiar y un futuro profesional, si lo que queremos son ambas cosas. Muchas gracias.